En el sur de Córdoba, entre fibras de caña flecha se teje con manos de esperanza los sombreros volteaos. Así, se entrelazaron como hilos más de 1.600 corazones para tejer el futuro de Cerro Matoso y el país en la parada de mantenimiento de la línea 2. Con cada puntada, dada con fervor, se logró hacer un sombrero volteado número 21, es decir, logramos la parada mayor número 21 sin accidentes. Con paciencia, dedicación y esfuerzo, los hilos entrelazados logramos desarrollar más de 1.600 actividades y 7 proyectos. Así, se entretejió esperanza con más de 11 empresas locales. Cada puntada fue un aprendizaje que nos ayudó a ser más fuertes y a demostrar que juntos somos mejores. Que cada meta lograda sea un recordatorio constante de que somos tejedores de un futuro brillante. En Cerro Matoso, marcamos la diferencia. Cerro Matoso. Cerro Matoso. Cerro Matoso. Cerro Matoso. Cerro Matoso. Cerro Matoso. Cerro Matoso.